Lleva a cabo la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Riviera Maya, el primer foro denominado Es tiempo de sembrar por una sociedad libre de la pandemia del SIDA. El auditorio del Colegio Mayalán fue la sede en donde especialistas en el tema del virus de inmunodeficiencia humana se dieron cita para hablar ante un público de al menos 600 personas, 480 de los cuales eran adolescentes de los distintos grados de secundaria del plantel en cuestión. Rocío Palacios de los Santos, presidenta de AMGE Riviera Maya, manifestó el esfuerzo que ha hecho la asociación en conjunto con distintas dependencias como la Secretaría de Educación y el gobierno estatal y como lo ha sido el llevar a todas las escuelas secundarias del municipio, prácticas informativas sobre el SIDA y las formas de prevenirlo y en donde se logró impactar a más de 2.000 estudiantes. En el evento, Palacios de los Santos hizo entrega al presidente municipal de Solidaridad de una planta como símbolo del naciente esfuerzo en la localidad por combatir la propagación de la mencionada enfermedad que dijo, solo representa un esfuerzo que esperan se multiplique y se convierta en más arbolitos y más esfuerzos. Por su parte, la delegada de la Secretaría de Educación en Solidaridad, la profesora Ángela Sánchez Gutiérrez quien asistió al evento en representación del secretario de Educación del Estado Eduardo Patrón Azueta reconoció el trabajo de la Asociación de Mujeres Empresarias y las felicitó por lo que reconoció es un ejemplo importante para los niños y adolescentes del municipio. El presidente municipal, Filiberto Martínez Méndez, externó el compromiso de su gobierno con esta iniciativa realizada por AMGE y que dijo se verá reforzado y multiplicado tal como lo sugiriera la presidenta de AMGE con muchos más arbolitos e iniciativas. Informo para Notivision, José María Tinoco.